Este pez dio a luz a otra especie, y cuando lo abrieron tras un día de pesca, la sorpresa fue mayúscula. Pero el asombro no llegaría hasta ahí, porque cuando lo sacaron, se dieron cuenta de que aún seguía con vida, demostrando que la naturaleza nunca dejará de maravillarlos. La imagen parece de lo más normal. Estas personas acaban de llegar de su día de pesca, y se preparan para abrir al pez que capturaron. Pero algo parece mal. Se dan cuenta de que al interior hay algo duro, algo que al parecer no pertenece al cuerpo de este animal. Ya lo tienen en sus manos, y el descubrimiento es brutal. ¿Qué es eso? No entienden muy bien lo que tienen entre sus manos, pero una vez mirándolo bien, se dan cuenta. Todavía no están 100% seguros de lo que ven sus ojos, por lo que deciden llevarlo a un lavadero para quitarle la sangre que lo rodea, y por fin dilucidar qué es. ¿Una tortuga? El descubrimiento es asombroso, y es que poco a poco empieza a mostrar su cabeza y sus patas. Ni siquiera está muerta, lo cual hace todo esto aún más impactante para quienes pescaron al pequeño animal. Realmente ninguno puede creer lo que está viendo. ¿Cómo una tortuga pudo terminar dentro de un pez? Esa era la pregunta que rondaba por la cabeza de estos jóvenes. Pero aparte, lo más sorprendente era que siguiera vida. Eso ninguno se lo podía explicar. Pero ahí estaba, con total vitalidad y lista para salir a explorar el mundo. Lo que vieron estos jóvenes al abrir el pez, realmente los dejó con la boca abierta. Y es que por más que tengan entrenamiento y conocimiento sobre la pesca, encontrarse con este tipo de situaciones nunca deja de sorprender. No, 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 no. Los animales marinos son de las especies más fascinantes que el ser humano puede investigar. Y es que claro, su variedad los hace realmente muy interesantes. Situaciones como la de esta tortuga al interior de un pez son solo algunas de las cosas que se pueden destacar. Aunque claro, no todo es positivo. Especialmente cuando se viene a la cabeza la imagen de todos los animales que sufren por la contaminación humana y todo el plástico que llega a los océanos, algo que no les permite vivir de la mejor manera y termina convirtiéndose en una amenaza para su bienestar propio y el de su ecosistema. La situación que viven los millones de animales marinos es crítica. Y es que difícilmente pueden tener un día a día sin complicaciones si es que alrededor de ellos hay miles de millones de toneladas de plástico. Porque además de tener que convivir con toda esta basura que nosotros lanzamos hacia los océanos, también está en constante peligro de comerla de manera involuntaria. Y eso los pone en un riesgo aún mayor. Uno que implica que probablemente podrían morir envenenados por ingerir cualquier tipo de desecho que llegue desde el ser humano. Y es que claro, nosotros somos los mayores culpables de que en el mar exista tanta basura y que la vida de estas especies tenga una especie de fecha de caducidad. Pero claro, cuando no se trata del plástico y de toda la polución que producimos como seres humanos, lo que se puede encontrar dentro de los peces es realmente alucinante. Y es que tal como sucedió con la tortuga dentro de este, cuando abrieron a esta barracuda, la sorpresa también se tomó la cara de todos estos hombres que estaban atentos a lo que sucedía. Mira, todo esto. Oh, look. Yeah. Lo cierto es que las criaturas marítimas son realmente fascinantes en todo lo que significa su ser. Desde sus formas de vivir, su alimentación y su reproducción, son animales que vale mucho la pena seguir investigando. Y es que claro, la naturaleza nos puede seguir sorprendiendo como con el descubrimiento de esta pequeña tortuga al interior de un pez, algo que nadie esperaba y que dejó a todos boquiabiertos al momento en que se dieron cuenta de que no solo estaba en su estómago, sino que además estaba viva y lista para salir a conocer el mundo. Ahora es feo, pero una tortuguita de... Mira el diseño que tiene ahí abajo. Que de hecho está viva, ¿no? Pareciera, a ver. Y está viva, ¿no? Lo vamos a quedar. Está viva. ¡Suscríbete!